Para realizar esta bufanda he utilizado 200 gramos de lana 100% merino, en concreto la que recibí en la cajita del mes de agosto, te dejo por ahí el enlace por si no la has visto, y una aguja de 4 milímetros. Yo ahora te voy a enseñar una pequeña muestra para que veas cómo la he realizado. Para realizar la bufanda vas a trabajar cadenetas múltiplos de 18. Yo para esta muestra he realizado únicamente 16 cadenetas y ahora vamos a empezar la fila número 1 contando 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Aquí en la cuarta empezaremos a hacer puntos altos. Voy a trabajar toda esta fila de puntos altos. Una vez terminada la fila de puntos altos vamos a girar el tejido y vamos a empezar la segunda fila con 3 cadenetas. Y empezaremos a trabajar puntos altos en relieve. Vamos a empezar haciendo puntos altos en relieve por delante, así que lo cogemos por aquí por la parte del centro. Haremos un total de 4, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a alternar estos 4 puntos altos en relieve por delante con 4 puntos altos en relieve por detrás. 1 Para el punto alto en relieve por detrás como puedes ver introduzco la aguja por la parte de atrás en lugar de por delante. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación, pues seguimos alternando. 1, 2, 4 y de aquí en adelante vas a ir alternando 4 puntos altos en relieve por delante con 4 puntos altos en relieve por detrás hasta terminar toda la fila. A mi me quedan únicamente ya 4 puntos altos en relieve por delante. 2, 3 y 4. Y aquí en el último espacio, donde tenemos las 3 cadenetas del inicio de la fila anterior, hacemos un punto alto para terminar la fila. Así tenemos nuestra primera fila de puntos altos en relieve. Vamos a continuación a empezar la segunda con 3 cadenetas y vamos a hacer justamente lo que nos encontremos. Y ahora aquí lo que veo son puntos altos en relieve que están por detrás. Así que trabajaré puntos altos en relieve cogiéndolo por detrás. Y ahora lo que me encuentro son los puntos altos en relieve pero por delante, pues yo hago por delante. Y voy a ir trabajando lo que veo de la misma forma que lo hacía en la fila anterior. Y yo para esta muestra pues termino ya con 4 puntos altos en relieve por detrás. 3, 1, 2, 3, y 4. Y al final de todo, donde teníamos las 3 cadenetas, igualmente, como hacíamos en esta fila y como haremos en todas, hacemos un punto alto. Hemos hecho ya 2 filas de estas, vamos a hacer 2 filas más para tener un total de 4. Ya he realizado las 4 filas de puntos en relieve y ahora voy a continuar con la siguiente. Para esta fila lo que vamos a hacer es un cambio en el diseño. Entonces, vamos a empezar con las 3 cadenetas y durante esta fila haremos justamente lo contrario de lo que nos encontramos. Es decir, yo ahora veo que tengo punto alto en relieve por delante, pues empiezo a hacer punto alto en relieve por detrás. Hago los 4 puntos en relieve por detrás, pues yo hago lo contrario. Es decir, puntos altos en relieve por delante. 1, 2, 3, y 4. Ahora, puntos altos en relieve por delante, pues yo los cojo por detrás. 1, 2, 3, y 4. 1, 2, 3, y termino la fila con un punto alto donde las 3 cadenetas de la fila anterior. Así he hecho esta fila, voy a continuar con la siguiente, donde voy a hacer, ahora ya sí que empiezo con las 3 cadenetas como siempre, y hago justamente lo que me encuentro. ¿Que tengo puntos altos en relieve por delante? Pues voy a hacer puntos altos en relieve por delante. Esta es la segunda fila de puntos altos en relieve y voy a completar esta y dos más para tener siempre grupos de 4 filas de puntos altos. Así que voy a avanzar esta fila y haré 2 más y te muestro como seguir. He terminado ya de realizar el siguiente grupo de 4 puntos altos. En la bufanda original he realizado esto 5 veces, así que tendría que hacerlo 3 veces más, pero por ejemplo con esta lana que es más gruesa igual lo haría un poquito más estrecho. En el caso de la bufanda es que la lana es muy fina y entonces por eso trabajé más grupos de 4 filas de puntos altos. Ahora lo siguiente, una vez que tengas ya terminado el diseño, el ancho que tú quieras del inicio, vas a empezar a trabajar 3 cadenetas como siempre y un punto alto sobre cada punto alto. Así que de esta forma vamos haciendo, ya no son en relieve, ya son puntos altos normales, vamos haciendo así hasta llegar al final. Gracias. Ya con este punto alto del final termino esta fila de puntos altos y realizo 2 filas más. Así que las voy a avanzar y luego ya te muestro como seguir. He terminado ya de realizar los 3 puntos altos y aunque aquí hay el mismo número de puntos que en las filas anteriores, puedes ver que aquí el tejido se ensancha, que es simplemente porque estos puntos van más apretados. Yo lo que hice una vez que termine la bufanda fue simplemente darle un poquito de vapor para dejarlo a la misma anchura. A lo mejor a ti te gusta que quede más estrechito, eso ya depende de tu gusto. Así que una vez que hayas hecho las 3 filas de puntos altos, vamos a girar el tejido y vamos a empezar a trabajar puntos bajos. Así que hacemos una cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio, pero en lugar de cogerlo por delante, donde siempre, solo vamos a coger la hebra de detrás. Entonces vamos a ir trabajando así, en cada punto alto vamos a ir haciendo un punto bajo hasta llegar al final. Y aquí donde las 3 cadenetas, pues simplemente cojo en la parte de la cadeneta por la parte de atrás también. Así me queda esta fila de puntos bajos y empiezo una segunda fila de puntos bajos igualmente cogiendo el punto por detrás. Y ahora de nuevo empezamos una fila para cambiar el diseño. Hacemos 3 cadenetas y comenzamos haciendo de nuevo puntos altos en cada punto bajo de la fila anterior. Una vez terminada esta fila de puntos altos, vamos a repetir 5 filas más. Así que vamos a tener un total de 6 filas de puntos altos. Voy a avanzarlo y te muestro cómo se... He terminado ya las 6 filas de puntos altos, a partir de aquí vas a alternar las 4 filas de puntos bajos cogiendo la hebra de atrás con las 6 filas de puntos altos. Así hasta que tengas el largo que quieras de tu bufanda. Después, cuando llegues ya a la parte que quieras terminar, simplemente pues a partir de los puntos bajos, en lugar de hacer 6 filas, harás 3, que son las que teníamos aquí, y después trabajarás de la misma forma que hicimos al principio las filas de los puntos altos en relieve. Así de esta forma vas a conseguir tu bufanda. En mi caso te diré que tiene mi bufanda un largo de 1,50 m por 21 cm de ancho. ¡Gracias!